¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dándete en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella es del signo de Tauro, cariño, mi bisonte, cariño, corazón. Ya falta pocas horas para cumplir 43 años, cariño. Ya parezco Matusalenya, de verdad. Me veo bailando, corazón. Me invito a bailar un hombre, tururum. Yo acepté bailar gustosa, tururum. Pero en una vueltecita, tururum. Me propuso una cosita, Richard, ¿qué propuso? Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente. Era de pocas palabras, pero muy insistente. Entre tu falda y mi pantalón, entre tu falda y mi pantalón. La cumbia canta esta canción. Muy bien, corazón. Espero que lo estés pasando muy bien, ¿vale? Yo estoy feliz, corazón. Ya casi 43 años. Falta poco, cariño. Vamos a ver. Recuerda que son lecturas generales. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo. Adiós. Ya el universo, mi querido bisonte. Tengan cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal. Ni estoy pidiendo lo que es número personal. Lo único que van a encontrar es en la descripción de cada video. Es un correo. A través de ese correo se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto. Si no, bendiciones, bisonte. Me dicen, dar y recibir. El número 27 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, cariño. Mira, este mensaje es muy especial, te soy sincero. ¿Han escuchado esa frase que el mundo siempre da vuelta? Nunca escupas al cielo porque te puede caer toda esta baba, lo que es en tu cara, cariño. Me dicen, si tú quieres posiblemente ser correspondido o correspondida por los demás, tanto lo que es en el apoyo económico, tanto lo que es en el amor, cariño, también tienes que entregar amor. También tienes que entregar apoyo. No vaya a ser que a lo mejor de repente muchos de vosotros, no digo todos, puede ser que están como muy centrados en su vida, en su historia y simplemente no se preocupan de los demás o te da igual lo que está pasando con el resto. Cariño, nunca se sabe cuándo vamos a estar aquí o cuándo vamos a estar abajo. Todo tiene que ser recíproco, ¿vale? Supongamos, bisonte, que tú me digas, Richard, hay una persona que yo siempre le estoy entregando todo, pero esta persona me paga mal. Tranquilo, tranquila, porque el mundo siempre da vuelta, corazón. El karma llega. Todo lo que uno siembra, al final cosecha, ¿vale? Entonces, bisonte, que no te llame la atención, si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, he sido yo que no soy muy empático con los demás y pues entonces estás pasando de repente una situación negativa. Si tú me dices, Richard, no, no soy yo, son ellos, yo estoy insistiendo para que esta relación funcione, yo estoy insistiendo para que este proyecto salga adelante, pero ellos simplemente me dejan lo que es a mi abandono, ¿vale? No me escuchan, no me aconsejan, no me apoyan. Tranquilo, tranquila, bisonte, que luego todo cambia, las energías cambian. Yo como consejo lo que te puedo decir, bisonte, continúa para adelante. No te rindas, cariño, no te rindas, corazón, ¿vale? Estas personas que tú estás tocando puerta y que no te apoyan en nada, pues simplemente, corazón, el karma llegará, ¿vale? Es esto. Tú no pidas que llegue, llegará nada más. Vamos a continuar. Que Dios universo me ayude. Por eso se dice, bisonte, amor con amor se paga, cariño. La carta del mundo, mi bisonte, me están diciendo, es una semana o es un mes en la cual muchos de vosotros van a estar cerrando ciclos o simplemente van a estar concretando algo que va a ser positivo para ustedes, porque tenemos lo que es la carta del mundo. También, cariño, recuerda que la carta del mundo es como el huevo cósmico, pide y se te otorgará. Recuerda la palabra libre albedrío. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, tengo un problema, Richard, de verdad, no sé cómo resolver, cucaracho. Tus ángeles, Dios, el universo, está esperando que tú deas permiso para que te puedan ayudar. Richard, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo doy permiso para que me ayuden? Con la oración, con la meditación, rezando, pidiendo a tus arcángeles, a Dios, que por favor te dean un respiro, que por favor actúen, que por favor te ayuden. Así de fácil, Tauro. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Virgo. Ay, por Dios, Tauro, qué calor que hace en España, en Barcelona. Escorpio, me sale Tauro otra vez. Pisces o Acuario, cierras con un Aries, cariño. Está haciendo mucho calor, corazón. Estoy sudando por la espalda. Es como si bajara lo que es el agua por la cordillera, corazón. La cordillera blanca, ¿vale? Y llega justo lo que es en el Cañón del Pato, cariño. Ay, Dios mío. Estoy empapado, corazón. Estoy sudando, Dios mío. Tanta calor. Y todavía falta más. Estoy con el aire acondicionado, pero ya no vaya. Mucho, mucha calor. Vamos a ver iniciales. Que Dios, el universo, me ayude. Pero para que veas que yo soy tan profesional que inclusive hasta bailo, corazón. Aunque me esté derritiendo, ¿vale? A ver qué me dicen. Iniciales. Vamos a ver mi bisonte. Vamos a ver, vamos a ver qué me dicen. La letra E. La letra C. La letra O. La letra V. Y la letra M. O B doble. Muy bien, corazón de melón. Quiero preguntar, Tauro, qué arcángel te acompaña en esta semana, ¿vale? Que Dios, el universo, me ayude. Que Dios, el universo, me ayude. Que Dios, el universo, me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Has visto el video de la predicción que he hecho? Es muy importante. Lo voy a anclar al final de la lectura. O al principio como recomendación. Y si no, entra lo que es en mi canal. Lo he colgado el día de ayer, el domingo en la madrugada. Le he colgado, cariño. Dice, establece prioridades. El arcángel Metatrón. Pon el acento en tus prioridades. Yo te ayudaré a organizarte y a motivarte. Vale. Mira, bisonte. Te explico, cariño. A veces tenemos tanta energía que queremos hacer todo a la vez, Tauro. Y no se puede, bisonte. No se puede hacer todo a la vez. Entonces, yo lo que te recomiendo, bisonte. Vamos a suponer que tú me dices, Richard. Tengo una tienda, yo que sé, en la otra ciudad. Tengo otra tienda en el otro pueblo. Tengo, yo que sé, un proyecto que voy a sacar. Ejemplo. Es muy importante, corazón. O buscas personas que te ayuden. O simplemente, pues, cariño. Tienes que sacar adelante solamente uno. Porque, ¿sabes qué pasa? Que al final te vas a marear. Al final te vas a estresar, Tauro. No quieras hacer todo a la vez. No quieras. Empieza paso a paso. Paso a paso. Empieza por un tema. Luego empiezas por otro tema. Por otro tema, corazón. No somos máquinas, cariño. Tienes que establecer prioridades. El otro mensaje también, Tauro. Vamos a suponer que tú me dices, Richard. Tengo un problema en estos momentos con mi pareja y tengo hijos. ¿Vale? ¿Cuáles son tus prioridades? Pues los hijos, cariño. Porque los hijos no tienen la culpa de los problemas de los adultos. Esa es tu prioridad. El otro mensaje también, Bisonte. En estos momentos tengo una entrevista laboral, pero tengo problemas en mi casa. Cariño, tu prioridad es la entrevista laboral. Tienes que saber diferenciar, Tauro. ¿Vale? Es esto. Encomiéndate lo que es al arcángel Metatron, cariño. Muy bien, corazón. ¿Te gusta mi outfit? Hoy he venido. Parezco un corralío, cariño. ¿Vale? Richard. Estás guapo. Gracias, cariño. Falta horas. Falta horas. Vamos a ver, corazón. Quiero que cierres tus ojitos hechiceros. Todo lo que yo visualice con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, Bisonte. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Muy bien, corazón. Muy bien. Dime, Bisonte, si tú tienes la percepción de que últimamente como que una ave te está acompañando. O a lo mejor me dice, Richard, veo caer plumas, veo números que siempre se están repitiendo, etcétera, etcétera. Dime si tienes esa percepción, Bisonte. Porque siento que tus seres de luz o siento que una energía te está acompañando, cariño. Tienes que estar atento y atenta. El otro mensaje también, Bisonte, he visto la imagen como si fuera de una criatura. Cabello negrito o castaño, pero era como recién nacido. O puede ser que muchos de vosotros van a ser madres, van a ser padres. O puede ser que me estén diciendo, corazón, que tienes que recuperar lo que es a tu niño o a tu niña interior. Puede ser que estás muy estresado o muy estresada. Puede ser que tienes de repente un poco de resentimiento en el corazón. Tienes que recuperar a tu niño o a tu niña interior. He visto mucha agua, mucha agua, corazón, que empieza a caer por un pendiente y al costado hay muchas rocas, muchas plantas, cariño. Siento, Bisonte, que muy pronto va a llegar la abundancia o lo que tú estás buscando, lo que es en la parte económica o en tus sueños, en tus proyectos. Posiblemente también, Bisonte, puede ser que muchos de vosotros vas a hacer lo que es un cambio en tu vida. El otro mensaje también puede ser que vas a recibir lo que es una noticia o una visita de una persona que está fuera, especialmente lo que es en el extranjero o fuera de tu entorno, Bisonte. Haga lo que tú hagas, Tauro, si tú lo haces con fe, como dice en esa frase, no chorrea, pero gotea, corazón. Poco a poco va a empezar a aumentar lo que es tu abundancia en tu vida, Bisonte. Muy bien, corazón, vamos a continuar. A ver, ¿qué me quieren decir el tarot? TV Series, corazón, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Bisonte, que Dios y el universo me ayude. Hoy tengo música, pero no sé si mi voz dará con esa música, pero me encanta, ¿vale? Da igual, Tauro, tendrás que soportar mi voz horrible. Me dicen, la carta del cinco de bastos, la carta del caballero de bastos, la carta también de loco, y cierras con la carta del as de copas, Bisonte. Siento, mi querido Bisonte, que es una semana de conflictos, de estrés o de problemas para ti. Posiblemente, Bisonte, también puede ser que hay personas que te van a dar la espalda o personas que simplemente van a ignorar tu problema. O puede ser que me digas, Richard, ya está pasando esto, Richard. Necesito de ellos y simplemente, pues, no quieren verme, ¿vale? Muchos de vosotros, mi querido Bisonte, en base a esto, veo que vas a empezar desde cero lo que es en tu vida. Posiblemente te vas a dar cuenta que tienes que hacer un cambio, tanto para poder liberarte de las malas energías, o simplemente, corazón, recuperar la confianza de ellos, ¿vale? Porque no todo tiene que ser malo. A lo mejor, de repente, yo que sé, este grupo de personas te dan la espalda, cariño, porque has dado algún motivo. Si tú me dices, Richard, yo no he dado ningún motivo para que ellos me den la espalda, para que ellos no me escuchen, para que ellos me ignoren en estos momentos, entonces, Tauro, siento que muchos de vosotros van a ser filtros. Muchos de vosotros, como dice en esa frase, más vale estar solo o sola que mal acompañado o acompañada, ¿vale? Con el dolor de tu corazón, Bisonte, siento que muchos de ustedes se van a estar apartando de personas que no te aportan nada, ¿vale, cariño? Muy bien, vamos a continuar, Tauro. Vamos a ver, Bisonte, qué me dicen el tarot de la niu. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Tauro, que Dios universo me ayude, Tauro, el tarot de la niu, que Dios universo me ayude, Tauro, el tarot de la niu, cariño. Me están diciendo, la carta de la luna, la carta del caballero de pentáculos, la carta del cuatro de espadas, y cierras con la carta de la emperatriz. Bisonte, Bisonte, cariño, por Dios. Hay una persona, Bisonte, y posiblemente puede ser que vosotros están como el gato y el ratón, ¿vale, Tauro? Hay una persona que está esperando que tú deas señales de vida. Hay una persona que quiere que tú te pongas en contacto, Tauro. Esta persona, o tú de repente están esperando hace mucho tiempo que pase esto, se siente como un poco herido, se siente como un poco atacado. Puede ser que tú lo has dicho algo, puede ser que vosotros han tenido lo que es un enfrentamiento, una discusión, y este hombre o esta mujer está esperando, cariño, que tú simplemente te manifiestes, ¿vale, Tauro? ¿Por qué? Porque fíjate muy bien, tenemos lo que es la carta de la luna y la carta del rey de pentáculos. Una situación que se tiene que resolver, esta persona está guardando, ha sido una discusión, porque la carta de la luna, cariño, me dicen de conflicto o simplemente un malentendido. La carta también del cuatro de espadas y la carta de la emperatriz. Existe una persona, cariño, tienes un amor en secreto, tienes un amor en silencio. Esta persona está esperando que se dé a cuenta de que simplemente está enamorado o enamorada de ustedes. Pero posiblemente, Tauro, puede ser que tú estás entretenido o entretenida en tus proyectos, en tus cosas, y me dicen, Richard, en este momento no tengo cabeza para el amor, Richard. Cariño, date un tiempo, Tauro. No, Richard, no puedo, no puedo. Bueno, luego no te quejes porque estás sola, porque estás solterón y solterona. Luego no te quejes, ¿vale? Hay una persona que hace mucho tiempo siempre te está mirando, siempre te está observando. Esta persona, mi bisonte, se siente atraído por ti. Esta persona, mi bisonte, te quiere, te quiere, cariño, ¿vale? Está enamorado, está enamorada, pero tú ni te enteras. Vamos a continuar, a ver, vamos a ver qué me dicen economía. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude bisonte, que Dios universo me ayude bisonte, que Dios universo me ayude. Vamos a ver, economía, Tauro, economía. Tenemos lo que es la carta del ocho de bastos, la carta también de la sota de oros, la carta también del cuatro de bastos, y cierras con la carta del tres de copas, Tauro. Siento bisonte como que me dice Richard, estoy en un proyecto, estoy en un trabajo, trabajo mucho, pero es como que no te sientes realizado o realizada, bisonte. Va a llegar una propuesta o hay una persona que te va a hablar de un proyecto y veo corazón que tú lo vas a hacer, ¿vale? La carta del tres de copas, pero antes de eso también, cariño, siento que tienes que consultar posiblemente a tu pareja o tienes que consultar a tu entorno. Pero como cierras con la carta del tres de copas, cariño, te van a apoyar en esta nueva aventura. Puede ser un proyecto personal, puede ser un nuevo trabajo, puede ser que me digas Richard, me voy a asociar con una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Mi querido bisonte, te enseño las cartitas, corazón. Vamos a continuar. Richard, hay música, sí, déjame tomar agua, ¿vale? Porque hace mucha calor, corazón. Pero antes de eso, Tauro, quiero entregar un mensaje para solteros y solteras. A ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Dice, que Dios universo me ayude, Tauro. Dice, la carta de la sacerdotisa, la carta también, hay por Dios del seis de copas, la carta también del ocho de copas, y cierras con la carta del juicio. Tauro, hay una persona que te llama mucho la atención. Hay una persona que tú sientes que es especial, que puede ser tu alma gemela o tu llama gemela. Pero lamentablemente, cariño, puede ser que tú ya has hablado de este tema, y esta persona quizá de repente todavía como que no está en tu misma, en tu mismo nivel. No está, ¿vale? Esta persona también se da cuenta que hay algo entre ustedes dos. Pero en este momento, cariño, posiblemente la respuesta que te va a dar es un no. Es un no. O te pide tiempo, Tauro. Cierras con la carta del juicio, me están diciendo, corazón, tiempo al tiempo, porque al final el destino, al final las energías, van a poner todo en orden. Esa persona que tú sientes que hay una conexión muy especial, aunque en este momento no te corresponda, en el futuro te va a corresponder. Muy bien, corazón. Vamos a continuar. La música es de Sergio Faccelli. No sé si la has escuchado. Dice, Yo soy así, es mi forma de ser, que te puedo decir, amor. ¿Lo has escuchado? No. Soy bueno, soy malo, a veces, y no puedo ser mejor. Ay, me encanta. Quiereme tal como soy, con mis noches y mis días, con mi manera de amar, con mis penas y alegrías. Quiereme tal como soy, y si no, sigue adelante. Me he confundido, cariño. Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante. Ahora sí, ¿no? Quiereme amor, pero antes. Quiereme tal como soy. Ay, por Dios. Ya te he dicho que no lo saco, pero me ha encantado la música, cariño. Las características. Búscalo, corazón, ¿vale? Es de Sergio Faccelli. Quiereme tal como soy, ¿vale? Yo soy así, es mi forma de ser, que te puedo decir, amor. Soy bueno, soy malo, a veces, y no puedo ser mejor. Ay, me encanta. Las características. Se me va el tiempo, corazón, y con el calor no me aguanto. Vamos a ver. Richa, sácate todo. No puedo. Me bloquean, cariño. A ver. La carta del 2 de copas, cariño. Hay una persona que llega a tu vida por destino, o simplemente puede ser que me diga, Richard, he conocido una persona que es muy diferente a lo que tú estabas pensado de repente tener lo que es en tu vida. Hay un contraste de piel. Puede ser que tú seas muy blanco, muy blanca. La otra persona muy morena, muy morena, muy trigueño, trigueña, etcétera, etcétera. La carta del 9 de basto, cariño. Existe una persona que siente celos, mi querido bisonte. Si tú de repente estás empezando una historia de amor, me dicen, esta persona te observa, y esta persona cada vez que pasa por tu lado bisonte, parece como que te quiere petrificar con la mirada. Puede ser tu ex, una persona de elemento fuego, puede ser mulato o mulata, alto o alta. Tú solamente toma lo que es tuyo. La carta también de la sota de copas. Existe una persona, cariño, de elemento agua. Posiblemente esta persona también vive cerca del mar, cerca de la costa. Veo que no supera los 30 años, bisonte. Te encantan los niñatos o las niñatas. Esta persona, aunque a veces tú lo notas un poco inseguro, un poco inmaduro o inmadura, esta persona, cariño, siempre está pensando en ti, mi bisonte. Posiblemente puede ser que tenga lo que es ojos claros. Se pinta el cabello de algún color. Este chico corazón se le cae la baba por ti, mi bisonte. Y a lo mejor de repente por eso puede ser que hay una persona con la cual tú has tenido lo que es una relación. Veo que esa persona te reclama. ¿Por qué lo miras tanto? ¿Por qué conversas con él? ¿Por qué sales con él? ¿Ya me olvidaste? ¿Qué pasa? ¿Que todavía ya has soltado lo que te hice? Cariño. Entonces, corazón, existe una persona que tiene celos por ti. Te quiero, bisonte. Hasta la vista y sé feliz. Tengo calor, cariño. Gracias. Gracias.